Música Muy bien, se disputó una nueva jornada de la Liga Renegrina, torneo clausura, tanto para el fútbol masculino como para el fútbol femenino, la fecha número 7 con lo que corresponde al fútbol masculino, la fecha número 5 para el femenino, y los resultados fueron los siguientes. La fecha dio comienzo en la cancha de Inelauken, allí en el complejo de Banco Provincia, donde recibía a Jorge Newbery, fue victoria del local, 2 a 0. La continuación de la fecha, a partir de las 3 horas, también se disputó cultural, recibió en la Vizcachera a Almirante Brown, fue conjunto local quien triunfó 2 a 0. Luego en Ströder, San Lorenzo recibía a Deportivo Villalonga, fue victoria de la visita 1 a 0. El Deportivo Patagones triunfó, gustó, goleó en su cancha, 11 a 1 le ganó a Fátima, con varios debutantes en el plantel del conjunto Maragato, dio batalla y se quedó con el triunfo, un amplio triunfo para el conjunto de Deportivo Patagones, que marcha 3-0 en la tabla de posiciones. Fortín Club ganó 7-0 al Deportivo Boulevard, donde el conjunto de Pedro Luro quedó en la punta, en soledad, de la tabla de posiciones, aprovechando lo que fue el cierre de la fecha, el cierre de la jornada de esta fecha número 7, en el empate, en 1, entre Sol de Mayo y Villa Congreso, en el Clásico Vietnense. Por su parte, la fecha número 5 tuvo continuidad en el fútbol femenino. Jorge Niuberi goleó 5 a 0 en su visita al conjunto de Lavalle, mientras que Peña Zulibaro recibió con victoria 3-0 a Villa Morando. La goleada del femenino tuvo lugar en la Vizcachera, allí Cultural le ganó 13-1 al Deportivo Villalonga, mientras que el Deportivo Patagones fue el conjunto que quedó libre en esta jornada del fútbol femenino de la Liga de Río Negrina. Nos reencontramos el próximo viernes para traer las novedades acerca de lo que será la fecha número 8 para el fútbol masculino, la fecha número 6 para el fútbol femenino y toda la jornada a disputarse durante el fin de semana.